Hugo Cabrera, diputado local en el Congreso del Estado. Amigas y amigos, muchísimas gracias a la AM por esta gran oportunidad. El día de hoy quiero referirme a un tema que es muy importante, y sobre todo que no nos distraigamos con lo que es más trascendente para nuestra nación. Me refiero a esa petición fuera de lugar que hace el presidente López Obrador del perdón de España a nuestro país, del perdón de la Iglesia Católica a nuestro país. Me parece que son cortinas de humo, me parece que estamos distrayendo la atención de los temas que verdaderamente preocupan hoy a los mexicanos. Número uno, la cuestión de las finanzas públicas. Hoy podemos decir con preocupación que los números nos van señalando luces amarillas. Hay preocupación porque las calificadoras internacionales que no tienen color, que no tienen identidad partidista, que no tienen intereses en nuestro país o en ningún otro lado, nos están poniendo como un país que viene de bajada, que estamos en una situación de riesgo. La economía informal crece de manera galopanta. Por otro lado, la cancelación de programas fundamentales y que venían funcionando de manera, diríamos, bastante aceptable o por no decir exitosa. La detección oportuna de cáncer cérvico-uterino, la cancelación de estantes infantiles, comedores, la cancelación del 3x1 migrantes a la mitad y podríamos seguir mencionando más programas. Por otro lado, en el tema de la seguridad, hoy México sigue en una espiral cada vez más profunda y más preocupante. 5,300 homicidios dolosos en el primer bimestre. La ola de sangre cubre de norte a sur nuestro país. La Guardia Nacional esperemos que sea la solución y que no sea un argumento más del presidente para no dar resultados. Y finalmente, el tema de la reforma educativa. Se abrogó la reforma educativa que fue avalada por todas las fuerzas políticas en su momento. Hoy no hay una propuesta nueva, no hay una propuesta sobre todo que le apueste a la mejora de la educación en nuestro país. Y seremos, si no cuidamos, rehenes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que está dando muestras de que tiene al gobierno en su puño. Muchas gracias y espero que nos den la oportunidad de interactuar sobre estos comentarios. Espero tus opiniones. Gracias.